Estamos aquí para informaros de que se ha iniciado la campaña de la vacuna contra la rabia en animales como perros, gatos y hurones. Hoy nos acompaña Ángel Roa, un veterinario de aquí, de Alhama, para contarnos en qué consiste esta campaña de vacunación. Y quiero informar que cualquier alhameño puede llevar a sus mascotas a vacunar a cualquier clínica de las que hay aquí en Alhama, que son la clínica veterinaria Tucán, clínica veterinaria Cachorros y centro veterinario Alhama. Quiero recordar a todos los alhameños que vacunar de la rabia es obligatorio y también es obligatorio ponerle el microchis a nuestros animales. No solo que es obligatorio, sino que además es muy recomendable y muy beneficioso a la hora de que si perdemos nuestro animal o se extravía, es una forma de localizarlo, porque cualquier veterinario o incluso policía local, pasando su lector de microchis, sabe quiénes son los dueños y puede encontrarlo. Entonces, estas clínicas veterinarias van a hacer un esfuerzo para hacer una rebaja en el precio si ponemos al mismo tiempo vacuna de la rabia y microchis. Y es totalmente recomendable porque también si la policía nos pilla con nuestro perro paseando y no tiene microchis, eso puede ser sancionable. Entonces, vale menos poner el microchis que pagar la sanción. También quiero recordar en estos tiempos, cuando llega el verano, que es muy importante los cachorros, los animales de compañía son seres vivos. No son un objeto que lo compramos en Navidad, se lo regalamos a nuestros hijos y llega el verano, nos queremos ir de vacaciones y ya nos molesta y cogemos y lo dejamos abandonado. Por favor, no abandonen a sus animales. Siempre hay clínicas que se hacen cargo mientras que ustedes están de vacaciones. Y para terminar, también quiero recordar que es obligatorio recoger las cacas. Que las cacas de nuestros perros o de nuestros gatos, si salimos a pasear por la calle, debemos de llevar nuestra bolsita y recogerla. Porque también es sancionable el que tu perro o tu gato haga una caca y no la recojas. Entonces, es importante que vayamos con nuestra bolsa y si es posible ahora en el verano, que también hace muchísimo calor y el pipí huele mucho, si es posible. Eso es muy recomendable llevar un spray con agua y vinagre o con agua y amoníaco y echarlo donde nuestras mascotas hacen pipí. Porque con el calor, pues eso huele muy mal y molestamos a los vecinos. Entonces, tener mascotas, sí, pero siendo responsables y cuidando muy bien de ellas. La vacunación antirrábica se lleva a cabo durante todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, pero en los meses de verano hacemos una campaña de intensificación. Eso quiere decir que, bueno, para animar a la gente que todavía no está vacunando o que no sabe si es obligatorio vacunar o tiene dudas, pues bueno, durante los meses de julio y agosto, las clínicas de Alhama hacemos un pequeño esfuerzo, quitamos un poco de coste económico tanto en la vacuna como en el microchip para que se animara a la gente a vacunar. ¿Por qué? La rabia es una enfermedad que se denomina que es una zoonosis, es una enfermedad que se transmite a las personas por la mordedura o entonces. La rabia es una enfermedad mortal en humanos, con lo cual en Murcia tenemos la obligatoriedad de vacunar a todos los carnívoros domésticos, es decir, a los perros, a los gatos y a los hurones. Cuando nosotros vacunamos un animal que tenemos en casa, este animal va provisto de un microchip. Nosotros, como veterinarios, tenemos que comunicar a la comunidad autónoma que hemos puesto la vacuna a tu animal, registrándolo y asociándolo a un número de microchip. Este acceso a esta información, pues, la tiene policía local, guardia civil y todas las clínicas que tienen acceso a la base de datos. Es importante porque hay sanciones, puesto que es un tema importante en el sentido de que es una enfermedad que se transmite a las personas, como he dicho. Hay casos habitualmente en Ceuta y Melilla, se ha registrado un caso en la península, desde 2013 la enfermedad estaba oficialmente erradicada, pero el año pasado hubo un caso en Toledo y ha habido algún caso aislado en la península por perros que han viajado a África y han vuelto. Entonces, bueno, como hay un trasiego de mascotas importante y nosotros somos una comunidad autónoma que estamos limítrofe con el Mediterráneo y junto con Andalucía, pues, por eso se intensifica la vacunación en estos animales, ¿vale? Por desconocimiento, por poca tradición, porque es una legislación que tiene poco tiempo, hacer hincapié en que los gatos es obligatoria la vacuna antirrábica y la identificación con microchip también, ¿vale? Y también animar a la gente que ponga la vacuna en las clínicas, porque las clínicas somos establecimientos sanitarios. Cuando tú vas a poner la vacuna de la rabia a tu animal, se le va a someter a un pequeño reconocimiento médico, a una charla con el propietario, vamos a hablar de alimentación, de comportamiento, vamos a hablar de higiene, de cuidado, de otras enfermedades que también se transmiten a las personas, como son la leitmaniosis o la hidatidosis, ¿vale? Por eso también la importancia de desparasitar trimestralmente a nuestras mascotas. O sea, hay que tomarse el ir a la clínica a vacunar a tu perro como una visita anual o trimestral o catrimestral que hagamos para llevar un pequeño control de nuestra mascota, ¿vale? Y, como ha dicho Lali, también hay una reducción en el precio del microchip cuando se pone con la vacuna para aquellos que estén un poco rezagados o aquel cachorrete que todavía no se ha vacunado y también va a aprovechar que ponemos la vacuna de la rabia el día que va a la clínica, pues le vamos a poner también su microchip. Una vez que ponemos su microchip, queda todo registrado en una base de datos. El microchip es para siempre, se pone una sola vez en la vida. La vacuna de la rabia es una dosis anual, no es como otras vacunas que necesitan recordatorio, es una dosis anual y el propietario cuando identifica a su mascota recibe en casa una tarjetita de identificación como un DNI y, bueno, da mucho gusto que cuando llegan a la clínica con un animal perdido, me he encontrado este perrillo en un sitio o algún gato, da mucho gusto cuando en la clínica pasamos el lector, sale el número, llamamos al propietario que lo está buscando y todo se resuelve de una manera rápida, fácil y feliz. Es un problema cuando el perro no tiene microchip o el gato porque ya entran en juego los servicios de recogida, residencia y es complicado, es muy complicado. Así que os animo a todos a acercaros a la clínica, a poner la vacuna, el que no esté con microchip a ponerlo y nada más. Gracias. 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 Gracias.